Varios de los heridos fueron trasladados hasta nuestra ciudad, tres de ellos están en terapia intensiva. A nosotros nos han llegado 12 pacientes, todos son de gravedad. José Luis Daga, jefe médico de la clínica Mauren, brindó un informe sobre el estado de salud de los pacientes que llegaron a este nosocomio del fatal accidente que se registró este fin de semana a 260 kilómetros de la capital cruceña donde un bus de la empresa Transcapital terminó y barrancado a 15 kilómetros de Saipina. Tenemos tres pacientes que están internados en la unidad de terapia intensiva, que son los que están más graves, con traumatismo tóraco, abdómino pélvico, y los otros también están siendo servidos por el neurocirujano traumatólogo, cirujano general, ginecólogo también porque hay una mujer que está embarazada. Hay pacientes que tienen también traumas faciales, hay otros que tienen traumas torácicos, otros abdominales, otros pélvicos, hay pacientes que llegaron con fracturas expuestas que ya se le han intervenido crínicamente por parte de traumatología. Más o menos unos seis son hombres y seis son mujeres. Bueno, hemos dado informes a todos los familiares, entonces el estado de los que están en terapia no es pronóstico reservado, y los otros que están en sala, bueno, están un poco más estables, pero también están delicados.